Bueno, pues llegamos a ese punto del programa en que, pues eso, le mando un tuit a Alex, la convoco en este nuestro espacio, en nuestro querido y mismísimo programa, para que nos ilustre con toda su sabiduría. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Kim, ¿qué tal te encuentras? Bueno, más bien, ¿cómo te encuentras? Como bien sabes que me tienes que reclamar mediante un tuit. Exacto. Madre mía, estoy errática, ¿eh? Estamos todos muy erráticos. Son los nervios, son los nervios de la primerita vez, es que nunca había salido antes en un podcast, ¿sabes? O sea, es mi primerito día. Qué bonito, qué bonito. No sé quién era la que salía. Por cierto, hablando de sabiduría, ¿sabes que puedes controlar el brillo del reflejo de tus cuadros? Ya estamos. Luego me lo cuentas, luego me lo cuentas. No, 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 a ver, a lo mejor a otra gente le interesa, a lo mejor hay algún podcaster que se quiere lanzar al mundo del streaming y es importante. Coges papel de cocina, le das unas cuantas vueltas, lo pones aquí detrás del marco y vas probando para ver en qué punto de inclinación no refleja o refleja menos. Buenísimo. Pues en el próximo vídeo no vais a ver el halo este que hay aquí, el reflejo. Sí, pero bueno, ahora hablemos de otras cosas más podcasteras. Correcto, correcto. Porque hoy quiero abrir el melón de las formas que tiene un podcaster de ganarse la vida en general. Y una de ellas en concreto, porque es noticia, es noticia, lo hemos sabido hace muy poquito, que Evox ha lanzado una especie de plataforma, quiero usar la palabra esta de marketplace, porque a lo mejor la gente dice, ¿qué es un marketplace? Y quería pedirte, Alex, a ver si nos podías ilustrar un poquitito, ¿cómo funciona y qué posibilidades tiene esto para un podcaster? Bueno, esto es bastante sencillo, ante todo lo que más prima en este marketplace, que es Advoices, es que sea sencillo, tanto para contratar una campaña como para responder a ella. Ay, me pica la nariz, qué horror. No pasa nada. Es que son los nervios también. Hay que sacarlo con humor, que esto la gente lo ve en cámara y más vale que lo saque con humor. Me encanta. A ver, el punto es que a fin de cuentas sí que es importante monetizar y poder vivir de lo que a ti te gusta. Si hay streamers que pueden vivir del streaming, ¿por qué un podcaster que también le dedica muchísimo trabajo en investigación, en edición de audio y en todo eso, ¿por qué no puede vivir de ello? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. La respuesta es que evidentemente sí puede vivir de ello. Sí se puede. Vale. Ese es el título. Efectivamente. ¿Y cómo se puede? Mediante, primero, el apoyo de los fans, que modeló Twitch de toda la vida. Bueno, de toda la vida, de todo el tiempo que lleva Twitch. De, oye, me encanta lo que haces, quiero que sigas con ello. Toma mi fuerza, ¿sabes? Muy a lo Goku cuando está haciendo su bola de Kamehameha, cogiendo la vitalidad de todo el mundo que le están dando para darle más poder. Es la bola Genki, pero vale, es un matiz ahí. Para mí Kamehameha todo. Y hemos perdido a los fans de Bola de Drag, ¿vale? De Dragon Ball. Gracias. ¿Puedes seguir, por favor? Gracias, gracias. Pues básicamente los podcasters, los creadores de contenido en general buscan este apoyo y este apoyo es muy positivo no solo por las capacidades económicas que te puede llegar a dar, sino también porque sientes esa validación de, jo, lo estoy haciendo bien. ¡Qué alegría! ¿Sabes? Es la palmadita en la espalda que todos queremos recibir. Yo a ver si algún día alguien me la da también. Efectivamente, porque es literalmente la palmadita en la espalda que todos querríamos recibir en algún momento. Sí. Así que en resumidas cuentas, por una parte está ese, el apoyo de los fans. Y por otra vez, Voices, desde iVoox, esta tarea se estaba haciendo a mano desde el último año y medio y tal. Pero la cuestión es intentar subir el número de campañas para darle mimo a todo en general. O sea, a todos los podcasters. Da igual si eres un podcaster pequeño, como si eres muy grande, si eres un influencer que te haces un podcast. Porque realmente te interesa el formato. Porque no todo el mundo puede aspirar a que una agencia de representación le lleve sus campañas. Ya, no. Porque, sorpresa, sorpresa, quiero decir. Hay agencias que han anunciado que son la primera agencia de podcast que llevan la representación de campañas. No quiero señalar a nadie, pero esto ya se hacía. O sea, literalmente viven de esto. Viven de la guita que sacan por campañas. Así que, patata. Y es como, ¿y tú, podcaster independiente y pequeño? ¿Tú puedes permitirte pagar una agencia de representación? No. La respuesta es no. Y me parece muy clasista este modelo aplicado a una agencia de representación porque, además, como digo, ya lo hacían. O sea, me vengo a colgar aquí la medalla, pero si ya lo hacías, Juanito 233. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, totalmente. Y es algo que me indigna personalmente. Porque que vengo de ese mundillo es que viven de eso. Pero bueno, tema aparte, Advoices pretende ser ese hogar para todos aquellos que no saben cuál es su presupuesto justo para los números que están haciendo. Soy muy pequeño, no puedo pagar a un representante, pero me gustaría generar ingresos con esto. Pues Advoices pretende ser esa solución. Una solución que, de verdad, le permita a los podcasters vivir de esto que tanto les gusta. Vale, entonces yo, por ejemplo, que a mí esto me interesa, yo si quiero formar parte de Advoices, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? O sea, está la plataforma, yo me apunto, ¿y qué? Entonces, ¿cómo funciona? Es decir... Vale, tú te apuntas y rellenas tu ficha de creador. Vale. Tu ficha de creador que tiene la ficha de creador más completa con todos los datos para que si llega una marca que quiera anunciarse, sepa perfectamente que eres su podcast ideal. Vale. Y su podcast ideal pueden ser varios. O sea, puede llegar una marca y decir, tengo 10.000 euros de presupuesto. Me gustaría aparecer en tantos podcasts y de distintos tamaños, porque hay gente pequeña que fideliza muy bien. Y hay gente más grande que a lo mejor tiene una retención un poquito más baja. Entonces tú ahí lo que tienes es que estimar qué le pagas, cuál es el pago justo para cada uno, ¿vale? Vale. Porque obviamente no vas a pagarle la misma cantidad a alguien que tiene unas escuchas más altas que otro que las tiene más bajas, pero no implica que no puedas contar con esta gente para las campañas. Todo lo contrario, muchas marcas están muy interesadas también en podcasts pequeñitos, en creadores de contenido pequeñitos, porque a lo mejor ser pequeñito no tiene nada que ver con lo válido que seas, sino que estás en un nicho muy pequeño y puedes ser el rey de tu nicho con menos gente que otros. Y ser la persona ideal para esa marca y decir, ostras, voy a pagar un pastizal porque es que lo que puede hacer esta persona es una barbaridad. Con mi mención, porque va a llegar directamente al público que estoy buscando. Entonces, sí que por esa parte, tu creador pequeño puedes tener oportunidades comerciales apuntándote a Advoices y además es una gran carta de presentación que llega a un comercio local y te dice, sé que tienes un podcast, me gustaría anunciarme en él, pues lo pasas a través de Advoices, por ejemplo, y si amplifican lo que viene a ser la acción, pues esa marca, por pequeña que sea, se va a ver en muchos más podcasts. No es ya solo el anunciarme en mi vecino que tiene un podcast. Vale. Y además te pueden llegar de otra gente que haga exactamente lo mismo o de otras marcas que lleguen por sí solas. Vale. Esto entonces también funciona, ahora que hablabas de cualquier creador o cualquier podcaster, que ya sea grande, pequeño... Es decir, ¿entonces marcas pequeñas también se pueden apuntar? Totalmente. Vale, ahí no hay descripción. Si tú tienes un presupuesto, simplemente se te busca también la mejor opción a tu presupuesto. E incluso tu marca puede ser tu propio podcast. O sea, a lo mejor tú tienes una productora de podcast. O tienes un podcast y quieres anunciarlo en otros. Si tienes dinero para invertir, tú cuentas como una marca y puedes invertir en esa campaña. Eso es interesante. Que obviamente no todos los creadores tienen este músculo económico detrás para poder anunciarse. Claro. Pero pongamos, por ejemplo, que hay gente que sí. Pues es muy buena oportunidad para ellos. Como marca con válida, casi cualquier cosa en ese sentido. Claro. O sea, casi cualquier persona que tenga el suficiente músculo económico. A lo mejor viene un streamer que se quiera anunciar en un podcast. Nunca se sabe. No, no, claro. Ponte que hay un streamer de historia que quiere... Bueno, perdón, un streamer de misterio. Esto no va a pasar porque normalmente las colaboraciones son mucho mejores. Porque le ofreces a tu público otras cosas, pero a veces las colaboraciones no puedes sacarlas. Pero ponte un evento de Twitch. A lo mejor un evento de Twitch se quiera anunciar en podcast para atraer a una nueva audiencia. Porque a lo mejor encaja. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué un evento de Twitch o un Primavera Sound no se iba a anunciar? Claro, eso es buenísimo. Eso es muy bueno. Claro. Y ahora, porque ahora, a ver, Primavera Sound, estas son marcas muy grandes. ¿Hay un mínimo de inversión, por así decir, para poder participar en Advoices? O... A ver. Como todo, supongo que sí. No estoy tan dentro de esas cosillas. Ah, no, no. O sea, yo lo que es... Curiosidad, eh. O sea, yo ahí no estoy dentro. Pero de la misma forma que por menos de 100 euros no es recomendable ni rentable facturar algo. Ya. Pues obviamente meterte en una campaña sin un presupuesto mínimo, que tampoco será muy alto, pues obviamente es lo menos beneficioso para uno muchas veces. Que luego los señores de Hacienda no perdonan. Lo digo por eso, eh. No, no, desde luego. Desde luego. Aquí no te puedes descuidar ni un momento, eh. Madre mía. No, no, no. Los señores de Hacienda no perdonan. No perdonan. Eh, a lo mejor Hacienda se apunta Advoices también. Para hacer anuncios en podcasters. Cuando viene la declaración. Oye, estaría de locos que los últimos días de la declaración de la renta pusiesen anuncios para recordarlo. O sea, yo este año me he acordado, ya no en el último día. En las últimas horas del último día dije, se me olvida algo. Y estuve todo el día dándole vueltas hasta que, 10 y media de la noche, la declaración de la renta. Que soy, Dios mío. Que soy, que soy, que soy. Y nada, con la aplicación de la ETT. Hice así. Hice mis cuentas y ya está. Y me salió a devolver. Muchas gracias, Hacienda. Hacienda somos todos. Qué suerte, tío. No, si yo siempre tengo que pagar. Pero es esto de... Ese día me acordé en el limitísimo. Así que si el Ministerio de Hacienda quiere anunciarse en Advoices, en podcasters, para recordar la declaración de la renta, no seré yo quien les diga que no hay. Claro, eso se puede... O sea, quiere decir que se puede hacer. O sea, no hay ningún... Sí, sí, por poder, por poder se puede. Qué bueno. Siempre y cuando, siempre y cuando se les permita a ellos, quiero decir. Tú ya sabes que los organismos gubernamentales tienen ciertas normativas. Como apoyar lo que vienen a ser las empresas nacionales frente a las externas siempre que haya una nacional. Claro, claro, claro. O sea, ahí los organismos gubernamentales pues tienen sus mínimos, por así decirlo. Pero es eso de... Advoices abre muchas puertas para creadores de todos los tamaños. Sobre todo creadores que no pueden meterse en una agencia de representación. Porque perderían más de lo que ganan. Obviamente Advoices abre un melón muy importante, creo yo. Que ya estaba abierto en Estados Unidos. Vale. Y que pues ojalá crezca más aquí. Vale. Bueno, yo estoy seguro de que crecerá. Pero ojalá que crezca mucho más de lo que yo espero todavía. Y espero mucho, ¿eh? Pues yo creo que va bien el tema, ¿eh? O sea, es muy buena idea. Y por lo pronto la gente está contenta, ¿no? Los podcasters, el ambiente que se vivió en Twitter con el anuncio ha sido guay, ¿no? Vale, guay. Entonces, mira, una última pregunta que quiero hacerte. ¿Qué formatos, es decir, para hacer las campañas? Es decir, o sea, si un podcaster pilla una campaña, ¿en qué formato tienen que hacer promoción de esa campaña? Es decir, o sea, es solo decir, oh, y esta sección la patrocina, yo qué sé, el Ministerio de Hacienda. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Normalmente te va a llegar un briefing o un copy del cliente que luego tú lo adaptas a tu discurso de la mejor forma posible. Vale. De la forma que más le vaya a gustar a tu audiencia. Para que no sea un, uff, ¿te acuerdas cuando en Antena 3 te ponían los anuncios en medio de una película? Para que no sea eso. Oh, mamá, vale. Entonces siempre hay un tiempo que puede ser, por ejemplo, un minuto, pero dependiendo del tipo de podcast que tengas tú, cómo tengas trabajado en las redes sociales, no tienes que cerrarte una solución más 360. De potenciar con Twitter, hacer una activación más que una mención. Eso es branded, de todas formas, pero las posibilidades son muy amplias. Y como la idea es que en algún momento el creador hable con la marca, puede iterar y hacer propuestas de calidad. Que algo que les diferencie, sabes, que sea un valor añadido. Que la marca diga, ostras, pues sí, podía pagar esto, pero voy a ampliar mi acción. Bueno, el presupuesto que tenía para mi acción, porque creo que de verdad esta apuesta de valor es verdaderamente positiva. Vale, 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 vale. No, oye, pues es muy interesante. Pero es lo que llevan trabajando los creadores de contenido de otras plataformas toda la vida. Te pueden pedir que hagas un contenido, o que menciones a la marca en un contenido, que haya un espacio publicitario, que haya un Product Placement pasivo, que tengas, por ejemplo, yo, por ejemplo, aquí tengo el logo de Legends o Runeterra. Es Product Placement pasivo que he elegido yo, pero es Product Placement pasivo. Entonces, las opciones son infinitas dependiendo de cuántos formatos trabajes, a cuántas redes sociales llegas. A lo mejor una marca, porque está buscando impactar en Generación Z más que en Millenial, busca que amplifiques en TikTok. Pero si busca más en Millenial, a lo mejor te va a decir, oye, me lo haces en TikTok y en Twitter y en Instagram. Pues esas opciones están ahí. Vale, así que no es solo también la mención propiamente dicha dentro de tu podcast, sino también la posible difusión que tengas también en tus propias redes, por así decir. Sí, aplicado al podcast, normalmente, pero sí. Vale, 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 entendido. Caray, no, no, pues es bastante completo, la verdad. Es que esto es para anunciarse en podcast, no para anunciarse en iVoox. Tú monetizas con iVoox, pero es anunciarse en podcast. Claro, no tienes por qué ser de iVoox para usar esta plataforma. No. O sea, tú puedes estar donde quieras. Exacto, tú puedes estar en Anchor y utilizar Advoices. No va a haber ningún problema por esa parte. Ahora, uy, es que tengo aquí al gato haciendo maldades, lo siento mucho. No, tranquila, si se corta la emisión no es culpa del gato, que lo sepáis. Efectivamente, si se corta todo es culpa del gato. Pero no, 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 o sea, no es cuestión de ponerle vallas al campo. Advoices pretende ser una solución para podcast y podcasters. No para podcasters solo de iVoox. Vale. Es monetizar con iVoox. Entendido, pues. Vale, vale, vale. Oye, pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro. En resumen, si sois podcasters podéis apuntaros ahora mismo ya en Advoices, que ya está funcionando. Podéis crear vuestra ficha de creador y, bueno, esperar a empezar a recibir campañas y también, pues eso, ver beneficios materiales gracias a vuestro contenido. Así que echadle un ojo. Efectivamente. Sí, sí. Y antes de terminar, me gustaría disculparme con los oyentes que hayan sentido sus tímpanos taladrados cuando he tenido mi momento de máximo ragueo a que las agencias ya hacían esto y lo venden como una novedad. Lo siento mucho. Lo siento mucho por gritaros al oído. Os mando un enorme besito. Ay, pues no se puede acabar de ninguna otra forma mejor, yo creo. ¿Verdad? Pues nada, Alex, oye, muchísimas gracias por explicarnos bien cómo funciona esta plataforma. De verdad, ya te digo, yo creo que la gente le irá echando un ojo estos días y tiene mucho futuro, yo creo que sí. Absolutamente. Y si alguien tiene dudas, pues obviamente estoy a mano en Twitter, más que en ningún otro sitio, para resolver cualquier duda. ¿Ves? Pues perfecto. Bueno, ahí ya tenéis el Twitter de Alex, aquí en el vídeo de YouTube, como podéis ver. Y si no, a ver, di tu Twitter en voz alta para que la gente te siga. Mi Twitter es AereliaEUW. Ahí lo tenéis. Pues ya la estáis buscando. Pues lo dicho, Alex, muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¿De acuerdo? Absolutamente. Muchas gracias a ti, Kim, por la invitación. Siempre estás invitadísima, ya lo sabes.